Que no quieres lastimar Que no era tu invención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufras tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir Que yo era algo especial Antes de que con tu suéter quitaras El frío de mi soledad Antes de robarme un beso Y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora Que aún estoy a tiempo que puedo escapar Que vas a soldar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Dices que te dio el derecho De tomarte a pecho el quererme salvar No puedes hacer más daño Y si yo estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Que no es porque no me quieras Oh no Que merezco algo mejor Y prefieres irte antes De romperme el corazón Hubieras pensado cuando me atrapaste En las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mis defensas Y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta Y dejarme nervioso y sin respiración Antes de entrar en mis sueños Y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora Que aún estoy a tiempo que puedo escapar Que vas a soltar Que vas a soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Dices que te dio el derecho De tomarte a pecho el quererme salvar No puedes hacer más daño Y si yo estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme 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 Gracias.